Y les hablamos del terremoto económico para miles de personas que han invertido en criptomonedas. La caída de una de sus plataformas más importantes deja atrapados a 8.000 millones de dólares de sus inversores, sobre todo gente joven, que es la que más confía en esta moneda virtual. Laila Jiménez, volvemos contigo. Sí, así es, Leticia. Es la gente joven la que más se ha visto atraída por este tipo de mercado, la que más ha estado invirtiendo durante estos últimos meses. Seguramente muy atraídos por esos grandes anuncios de las grandes marcas y también de las estrellas del cine o del deporte. Y son ahora los que más están sufriendo esta caída. Y es que hay que decir que el Bitcoin vale actualmente un 70% menos que hace tan solo unos meses. La caída, la quiebra de esta enorme plataforma ha provocado un auténtico terremoto en este tipo de mercado de la criptomoneda. Y el problema es que muchos asustados ahora lo que quieren es recuperar su inversión, pero no existe efectivo. No hay dinero para devolver y de ahí que están atrapados esos 8.000 millones de dólares de ahorradores que ahora están en números rojos. Hay que tener en cuenta que el mercado nunca ha estado regulado. Eso ha permitido ganar mucho dinero, pero ahora esta legalidad también ha permitido estas grandes pérdidas.